Hola amigos, les habla Miguel Sonido del Vicudo Se me olvidó haberme traído estos otros cables Bueno, ¿de qué se trata el episodio de hoy? Estos cables, para empezar, son cables de XLR de señal Para las racks, adentro de sus racks Ya ven que hay que puentear del crossover al ecualizador a los amplificadores Pues tengo estos cables que ustedes me compran bastantes ¿Por qué? Porque están delgaditos Por ejemplo, estos son de 3 pies Y fíjense, aquí están 4 cables de 3 pies Si se fijan, enrollados, pues obviamente no ocupan nada de espacio Porque aparte esta insulación es muy delgadita Exclusivamente para las racks Si se fijan, algunos sonidos profesionales de los meros grandes Traen ese tipo de cables ya bien organizaditos adentro de las racks Y pues también hago estos que son de una salida De una salida a 4 entradas Estos ahorita los vamos a probar Porque muchos chavos dicen No, pues que eso se les pierde la señal, etc Entonces vamos a probar estos ahorita que les enseño este jale Tengo dos que le voy a mandar a un amigo De allá de Norte Carolina Que por cierto le mando un saludo Me compró un amplificador de los delgaditos Para 4 bajos, de 4 canales Y ya le llegó por cierto No me mandaron una foto o algo Pero después se los voy a enseñar Y pues le voy a hacer estos dos cables Porque ese amplificador es de 4 canales ¿Y qué es lo que va a hacer con este cable? Que este cable va a salir Digamos de lado derecho del crossover para el bajo Y aquí va a conectar Ya sea dos para el lado A y B Y luego con este otro, otros dos para el C y el D del amplificador Y todavía le van a sobrar dos Para unos bajos que tiene amplificados De aquí va a sacar señal para uno y para otro lado Y le van a sobrar todavía dos O ya pueda que saque uno de este lado y otro de este lado Y le sobran todavía dos salidas Entonces estos cables son muy serviciales Yo tengo pues estos para mis amplificadores de 4 canales para los medios Y pues una chulada Sacó la señal para el medio Y para los agudos Con este tipo de cables chavos Bueno Este, ese es un jale Y este otro jale ¿Qué onda? ¿Por qué puse estas baterías? Estas hélices El control El dron ¿Por qué? Porque lo voy a vender chavos Alguien que esté interesado en un dron profesional Este es el Mavic Air Y pues es un dron que ya lo he tenido por bastante tiempo Usualmente viene con dos baterías Yo le ordené otras dos Las baterías valen como 80 dólares cada una Tiene una duración aproximada ahorita De algunos 14, 15 minutos Dependiendo el clima Si está muy caliente Obviamente duran menos Porque se calientan más los motorcitos Si hay mucho aire también Duran menos Pero si el clima está templado Frescón Y no hay nada de viento Obviamente duran los 15 minutos Estas son hélices extras Este es el control Donde pues se conecta el celular Lo conectas con el celular Aquí trae las Las palanquitas para operarlo Estas se las quitas todo el tiempo Y se las pones Aquí las enroscas Y pues aquí se conecta Ya sea un iPhone O un Droid Lo que ustedes tengan Y ya Obviamente hay que bajar la aplicación Al teléfono A su teléfono Y trabaja con Con todo tipo de teléfonos Samsungs, etc Déjenles Voy a enseñar el dron Este es el que yo utilizo Para todas mis tomas Desde que vino el Condor Aquí a Estados Unidos Con este A los terrenos de la feria Grabé el equipo de sonido En la ciudad de México En Durango Aquí en Salinas En todos lados He volado este dron Y pues está en Perfectas condiciones No tiene absolutamente nada No Nunca Lo he estrellado Nada de eso Soy un Pues ahora sí que un piloto de dron Muy cuidadoso Lo vuelo Solamente en lugares Que sé que no va a haber peligro Y Ahí está Ya lo abrí en estos momentos Ahí va la batería Chequen Aquí va la batería Zaz Ahí está Y pues aquí lo prendes Le picas una vez La otra vez Se prenden todos los botoncitos Y ya se prende Este canijo dron Ahí trae la camarita Déjenle Quito la La Este Protección de la camarita Que viene siendo esta Y pues ahí Ahí tienen ustedes El dron listo Para conectarse Al teléfono Porque este dron Se conecta Por vía Wi-Fi Vía Ese tipo de frecuencias Y Obviamente se conecta Al control Al teléfono Hay que bajar la aplicación Es un dron Muy profesional Tiene un rango Aproximadamente De 4 millas A la redonda O sea que Desde aquí Lo puedo aventar 4 millas Para allá Para allá Para acá Y de altura Son como 1500 pies de altura Que a veces No se ocupa Volarlo tan alto Y porque Muy alto Pues ya no se mira Lo que quieres grabar Pero Ahí está el dron Está en excelentes condiciones No tiene absolutamente nada Las hélices Estas que traen Son las originales Están todavía Buenísimas Yo le agarré Estas otras 4 Por si las mosques Pero nunca las he Utilizado Obviamente Todo tiene que ver El trato Del dueño Y esta bolsita Pues la compré Para cargar Todo esto Y no andar batallando Es una bolsita Acá he hecho las baterías Acá he hecho el dron Y el control Y listo Trae los cables Para cargar Las baterías Para cargar este Es un cable Que viene Con dos cables Para cargar Todo ese hal Entonces pues Está chido Está muy compacto Y por qué lo estoy vendiendo Porque quiero comprar Uno más caro Que este Este me salió En 700 dólares Cuando lo compré Aparte Las estas Baterías Fueron en total Casi como 900 mil dólares O también Las hélices Que compré Extras Entonces casi Me gasté Mil varos Lo voy a vender En 500 dólares Todo Así como está Chavos interesados Mándeme un mensaje De texto No me llamen Mándenme un texto Y yo en una chacita Que tenga Pues ya le respondo Ok chavos Y pues las grabaciones Es una chulada Déjenles enseño Unas grabaciones De una vez Unas grabaciones 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 Ok chavos Pues ahí están Esas grabaciones Déjenlo apago Y ahorita Vamos a probar Estos cables Para que ustedes Vean Que jalan Una chulada Vamos a probarlos Acá Con la Con la mocina Ahí está Ese es el Ese es el canal 1 Ahí les va el canal 2 Mismo volumen Y todo Ahí están Entonces Vamos a meterle Los otros dos De este lado Cheque Canal 1 Canal 2 Ahí va Ahora si les subo A los dos canales Vean la diferencia Tienen más ganancia Ahí va el canal 1 Ahí está Entonces Para que vean Que este está Trabajando al 100 Ahí está fuertísimo O sea Tiene buena ganancia Y eso que está de light No está de una mixer Ni nada de ese rollo Cheque Canal 2 Chulada Ya van los cables Aquí adentro Para Juan Fíjense en el El apellido Que tiene este chavo Juan Chimalpopoca Ese apellido Nunca en mi vida Lo había escuchado Juan Chimalpopoca Un saludo hasta Henderson Hendersonville Norte Carolina Vamos a llevárselo Me voy en la bike Porque está Muy chido el día Y no hay que Desprendeciar Los días Bonitos Pues ya Ya ando aquí en la casa Chavos Tengo mucho trabajo Que hacer No sé si miraron Si se fijaron Acá afuera Donde En la toma Donde sale En la bicicleta Hay unas extensiones Que están acá abajo Son las que Angelito y yo Andábamos El otro día Preparando Y él me ayudó Mucho Hizo mucho trabajo Angelito Corrías Y las Y las este Y luego yo las cortaba Déjenles muestro Aquí en la mesa De enfrente Pues ya conocen Mi herramienta De trabajo Ahí está Como ven allí Estoy haciendo Unas colitas Escucha Déjame les digo yo Primero Aquí estoy haciendo Unas colitas Que estas van a llevar Una caja Para cuatro tomas Son cinco Para las extensiones De cincuenta pies De cincuenta pies Para arriba Un montón de conexiones Aquí hay un montón De cablecitos Que ya los tengo listos Para Para este Conectarlos Así como Como estos Ven que estos Ya están conectados Entonces Ahí tengo ese montón Acá están Los conectores Pues de este lado Los que van En la pared Hay un montón De De cosillas También que se ocupan Y Pues ahí está La pistola de soldar Llegaron más conectores Me llegaron Quince más Porque Ya nada más Me quedaban Seis Entonces me llegaron Quince más Y luego vienen Otros quince En camino De este tipo ¿Qué les ibas a decir? Eh Que Que les quiero enseñar Algo que está Allá afuera Vamos a verlo Estos Cuebles Fueron Del Del otro día Y aquí están Los otros cables Que hicimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco No Son más de cinco Son Tres Cinco Son siete Y hay dos Este sábado Que viene Si Dios quiere Voy a ir a McFarlane California En si hay una película Que se llama McFarlane Se lo recomiendo Está muy chida Y voy a ir a tocar Un bautismo Con Con mi DJ Fíjense Fíjense como están Las cosas La señora Que va a tener El bautizo La mamá Del niño Pues es una mamá Soltera Obviamente Tiene Poco presupuesto Para pagarle A un DJ Y pues yo para allá Si le estoy cobrando Un poquito más Porque la gasolina Etcétera Y la señora Se le hizo caro Pero no A la señora No se le hizo caro No, no es cierto Más bien otra señora Amiga de estas De la mamá Del bautizado Le habló con ella Y le preguntó Cuánto le estaba cobrando Y se le hizo muy caro Entonces ya esa señora Esa tercera señora Me llamó Digo tercera Porque el que me contrató Es uno Es el padrino Y ya me mandó La mitad de depósito Y luego esta Tercer persona que entró Le dijo A la A la del bautizado Que era mucho dinero Lo que yo le estaba cobrando Entonces ya me habló La señora Oiga que es mucho dinero Que esto Le digo La neta Señito Usted nada más Está pagando la mitad El padrino El que me contrató Está pagando la otra mitad Y luego otra cosa Le digo Estoy cobrando barato Porque para allá Está muy lejos Son seis horas de manejada Para mí Más bien son seis horas y media De aquí hasta McFarlane Entonces de pura gasolina Me voy a aventar fácil Cien dólares Pura gasolina más Algo que coma por el camino Ya son cien cincuenta Ya terminé De hacer mi pintado Ok está bien Voy a hacer tarea tío Entonces Esta señora Le digo Antes le iba a decir Que si me pudiera dar algo más Para la gasolina Le digo Pero ya quedé yo Con el otro muchacho En este precio Y yo le voy a respetar El precio Le digo Pero eso es lo que cobro Le digo Si quiere cancelar Está bien Nada más El depósito Pues no se lo puedo regresar Porque ya le reservé Esa fecha Por más de un mes Entonces no le puedo regresar El depósito Le digo Si usted Encontró otro DJ Que allá le cobra Que allá le cobra Mucho más barato Está bien No hay ningún problema Pero la cosa es De que ya Hubo una palabra conmigo Entonces yo ya dejé ir Otras tocaditas Por tenerle reservada la suya Y pues ya me dice No está bien así Así venga Así que esto que lo otro Ya yo le dije al muchacho Que el que me contactó primero El padrino Le dije Sabes que La señora se le hace muy caro Le digo No quiero yo llegar Y tener problemas Con la paga Dice No te preocupes Miguel Vente Si ellas no te quieren pagar Yo te pago Entonces esa Esa voz me agradó Y yo confío en este Otro chavo Porque le pedí el depósito Y me mandó la mitad de volada Y hay gente que es Es muy seria En cuanto a eso O sea En cuanto a A respetar su palabra Quedamos en un precio Y listo Vamos a cumplirlo ya Yo voy a hacer mi trabajo Lo mejor posible Voy a llevar luces Voy a llevar un buen equipo de sonido Y voy a dar un buen trabajo Son 5 horas de tocada Y este Y ellos tienen que responder Con un buen pago obviamente Pero esos Esos problemillas Estoy teniendo En estos días No son problemillas Son cosas de que se tienen que hablar Pero cuando entra una tercera persona Ahora si que A lo mejor esta señora Está impuesta a contratar DJ Y sus sonidos Muy económicos Ah Dejen les digo Después la ceñito esta La mamá del bautizado Me dice Oh sabe que ya hablé Con una persona Y me dijo Que usted es un sonido Muy profesional Y que tiene muchos años Le digo Si señora Aparte de eso Le digo Llevo buen equipo de sonido O sea Se va a escuchar bien Si es que no nos paran Va a ser en la ciudad Va a ser en una casa Después van a mirar Ese vlog completo Chavos Bueno Esto por hoy Ahí nos vemos Chequen mis redes sociales Facebook, Instagram Y mi página de YouTube Bye Chavos 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 Chavos